Tanto el Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental, SIGFA, y el Movimiento Ambientalista Basura Cero, coinciden que el incendio forestal que afecta desde el pasado 11 de abril en el Bosque de Pino del Cerro La Coquimba, en el municipio de Dipilto, departamento de Nueva Segovia, podría tener consecuencias devastadoras a largo plazo para la biodiversidad en la zona, con la pérdida de vegetación y la erosión del suelo. De manera espontánea a veces se logra ver que ocurren incendios, más en esta época seca, cuando el follaje y el piso de las áreas naturales se encuentran más secos que nunca. Entonces a veces vemos que ocurren estos incendios espontáneos o de origen desconocido, los cuales afectan a la biodiversidad de tal manera que muchas veces los animales tienen que huir de la zona o a veces quedan calcinados, son eventos peligrosos. Y la recuperación de las áreas donde haya incendio, a veces para ser efectiva, tiene que dejarse descansar al sitio. ¿Qué significa dejar descansar al sitio? Que durante ya la recuperación a posterior se logre que la vegetación natural regrese sola. Lo sucedido este fin de semana es una alerta, porque nosotros estamos en un tiempo que todavía nos hace falta dos meses más de calor, de temperaturas muy altas y de fuertes vientos. Entonces esto nos tiene que llamar la atención a prepararnos desde la parte local con los comités de emergencias que existen en cada uno de los municipios. El siniestro en Dipilto es solo uno de los numerosos incendios forestales que azotan actualmente en Nicaragua. Según datos del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, con base en información de la NASA, se han contabilizado 864 focos de incendio en todo el territorio nacional. Bueno, las imágenes de satélites de la NASA reportan para el día de hoy que se han contabilizado confiablemente 864 focos de incendio, los cuales se han presentado más en el Caribe Norte, en la región del Caribe Central, en las zonas de Huaco, Chontale, y también en las zonas de Occidente, que es donde hemos tenido los focos de incendio que más se están presentando, principalmente entre León y Chinandega. Esto ha generado que tengamos una alerta general que ha sido emitida por los satélites de la NASA de 13.360. Las fuertes ráfagas de viento y la sequedad del terreno en la zona del incendio han hecho difícil su extinción. Las autoridades locales, con apoyo del Ejército de Nicaragua y bomberos voluntarios, permanecen en la zona para tratar de controlarlo. Hasta el pasado fin de semana ya había consumido más de 200 hectáreas. Con imágenes de Salvador García, Yelquis Carrión, VozTV.